Hola amigos, amigas deportistas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pálezal y en este vídeo de hoy vamos a hacer una demostración para que veáis que es muy fácil gastarte 2.000 a 3.000 euros en equipamiento para hacer ciclismo. En mi caso, por ejemplo, hago ciclismo con una bicileta, bueno, tengo dos biciletas de Scott de carbono de doble subvención y hago carretera y caminos, montañas, ¿vale? Y estamos en invierno y voy a dar un ejemplo, tal como dije, cómo es de fácil gastarte 2.000 a 3.000 euros en equipamiento, sin contar lo que te puede costar la bicileta, el equipamiento de la bicileta, si quieres cambiar el sillín, anatómico, estos de prostáticos, etc. No, no. Vamos a hablar solamente de lo que tú llevas encima en tu cuerpo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer una demostración de las marcas o de la ropa o de lo que llevo gastado, eso no significa que tú tengas que hacer lo mismo. O sea, el ejemplo que te voy a dar yo es un ejemplo real y te voy a dar las razones por qué lo compré, ¿vale? Entonces, luego tú decides si quieres comprarte algo más caro o algo más económico. Cada uno se gasta el dinero dentro de sus posibilidades económicas o lo que más le guste, ¿de acuerdo? Así que ya esto ha aclarado, vamos allá. Primero de todo, ya sabéis que estamos en invierno ahora mismo, estamos en diciembre y ¿qué tienes que hacer? Pues ir bien equipado, bien aplicado. Pero vamos a hablar desde abajo hacia arriba. Yo tengo varias zapatillas para hacer bicicleta, sobre todo montaña, pero claro, como también hago carretera, me interesa comprar equipamiento para ambas cosas. Y que lo que llevo en los pies, algo muy importante, que lo necesitamos sí o sí, es el calfado, ¿veis? Así lo veis bien. Bien, bien. Ya lo viste en el vídeo anterior, es una Specialized, bueno, Gama Expert, que me costaron 200 euros. Voy a dar unos precios aproximados porque hay precios que a veces me puedo equivocar porque igual no me acuerdo bien, ¿vale? Entonces, no es lo más top porque hay otro calfado dentro de la propia marca que es de más de competición y tiene un menor peso que cuesta 380 euros, si no me falla la memoria, ¿vale? Pero bueno, con estas zapatillas de Specialized de 200 euros, os aseguro que voy súper bien, cómodo, me tiene enamorado. Además, cada pedaleado va genial porque notas que tiene un sistema de lo que te hace, geométricamente te linea lo que es el tobillo, la rodilla y la cadera. De manera que cada pedaleado va genial, lo vas notando, pues, mucho, muchísimo. De hecho, eso te ayuda a prevenir o evitar lesiones, ¿vale? Lo comento con detalle porque hay gente que dirá, ¡Ah! Yo tengo zapatillas de 100 euros y más geniales. Sí, te creo. Lo que pasa es que cuando algo, normalmente, cuando hay algo que vale muchísimo dinero, pues, normalmente tiene un porqué, ¿no? A ver, seguimos. ¿Qué más tenemos? Calfitines, ya que empezamos de abajo hacia arriba. Yo, cabrón, estamos en diciembre, en Tarragona, frío hace, pero no mucho. Yo llevo estos calfitines de Shimano XTR, ya que mis bicicletas son de totalmente todo XTR. Que no me salga alguien y diga, cada vez mejor SRAM, no sé cuánto, no, no, no. Esto va a coste un de costos. Yo tengo todo XTR, ¿ves? Y la marca SCOT. Bueno, entonces, llevo un calfitines que va muy bien, son súper cómodos. ¿Qué más tengo? El culot. El culot. Es de la marca Pope. Me va genial. Me encanta este culot. ¿Por qué? Porque es súper cómodo. Dentro, el que tenemos aquí, el culot aquí, donde te sientas en el sillín, todo está bien, bien acolchado, con los hilos todo de carbono. Ya puede pasar kilómetros, no sudas. Bueno, es una gofada. Es súper elástico, no pasa frío, pero es que es súper ligero. Además, es que cada pedaleada no notas que llevas pantalón. Tengo pantalones de gama media y, claro, a veces se te ocurre de ponerte uno de pantalón corto. ¿Por qué? Porque notas, sobre todo en las subidas, que llevas un lastre de pantalón. Aquí no. Aquí llevas un pantalón de gama alta que, bueno, que es una gofada porque parece que no llevas pantalón. ¿Vale? Entonces, es un disfrute. No deja que entre aire. Bueno, es una pasada. Una maravilla. Costen, no sé, unos 100 euros. No sé. Lo comenté en un vídeo anterior. ¿Qué más tenemos? Los calzoncillos. No voy a demostrarlos. No voy a ponerme pelotas. Los calzoncillos son de aquellos súper finos y especiales para hacer ciclismo, running o trerunning. Son muy buenos. No hay irritaciones. No sé cuánto me costamos ir. 30 o 40 euros. No sé. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Ah, sí. La chaqueta. También de la marca Gobe. Me encanta. Me tiene lobo esta chaqueta. ¿Por qué? Porque es que no pesa nada. Súper ligera. Movilidad. Ha llovido. No me ha entrado agua. Eso que no es impermeable. Pero ya hice una demostración que pones gotas de agua y es que es repelente. Se te mueve la gota como arte de magia. Es que es una gofada. Y encima, que aparte de que ahorras muchísimo peso, es súper transpirable. ¿Qué ocurre? Que va sudando y al ser tan transpirable, pues no coge el sudor dentro y no coge frío. ¿Vale? Entonces es una maravilla. ¿Cuánto me costó? Creo que 110 o 115 euros. No lo sé. Más o menos. ¿Vale? Pero es una maravilla. A más, a más, llevo dentro una camiseta térmica, que no recuerdo la marca, que es muy similar. Es elástica. Muy similar a las medias de las mujeres. Pero para que tengas una idea, y se te adapta al cuerpo. Me costó más de 100 euros esta camiseta. Bien. Si os fijáis, solamente llevo esta camiseta y esto. La chaqueta. No necesito más. ¿Por qué? Porque es tan buena calidad que no necesitas llevar nada más. La gama baja, y sobre todo la gama baja, y algunas medias, pues tienes que llevar un montón de ropa. ¿Qué pasa? Que eso es mucho más peso. En principio da mucho calor, pero luego el sudor se queda dentro. ¿Y qué ocurre? Que coge frío y resfriado. El que es ciclista, que suele ir mucho, sabe que es cierto lo que comento. Bien. ¿Qué más llevo? Esto. Esta brana, llámosla así, que es para que no entre frío al cuello aquí. Me encanta. Es un material muy bueno, especial para bicicleta, que da calor, no sé si lo veis, da calor. Y está genial, y no deja entrar aire. Yo puedo coger grandes velocidades. No sé si me costó más de 50 euros esto. Bien. Seguimos. Reloj. Yo hago un Garmin Fenix 5X Plus. Lo que pasa es que llevo aquí un protector, que va muy bien, que os recomiendo que compréis el protector. No es perfecto este reloj, pero hoy por hoy es lo más top, digamos, lo más equipado. ¿De acuerdo? 850 euros. El Garmin Fenix 5X Plus. Además, la cinta demanda de pectoral, de cardio, ciento y pico de euros. O sea, si sumamos entre el reloj y la cinta, mil euros. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, bueno, el reloj lo veis aquí porque lo estoy mostrando, pero me es más cómodo ponerlo en el marellal. Seguimos, seguimos. ¿Qué llevo aquí? Auriculares de la marca Sony. Estos para mí son los mejores. Si alguien quiere saber qué modelos son, mirad el canal que tengo yo y ahí veréis el vídeo de estos Sony. Son los mejores. He probado muchos auriculares en relación con calidad con calidad de sonido y que no se rompen. Ha vivido lluvias fuertes, se han mojado, las cargas no se rompen, si te te olvidas. Que a lo mejor lo dejas cargado durante un día, no se te queman las pequeñas gatillas que tienes dentro. Nada, es una maravilla. Y si te agarran las orejas, va, magistral. Estupendo. Entonces, cientos y pico de euros me costaron, no me acuerdo bien. Bien. Estos auriculares solamente los uso por las montañas porque me motivan con música motivadora para cuando cojo unas buenas subidas. ¿Carretera? Tengo entendido que en España está prohibido. Es circular escuchando música mientras vas en bicicleta. Pero por las montañas no hay una vez que llegar. Está prohibido. O sea, tú puedes ir por las montañas lo que tú quieras. ¿Qué más llevo aquí? El casco. El casco de la marca Twisa dice, ya lo mostré en el video anterior. Me tiene loco. Me tiene loco. ¿Por qué? Porque me tiene enamorado. Tengo muchísimos cascos en casa. Muchos. Ostras. ¿Lo viste en el video anterior? Y voy a tener más, a lo mejor. Bueno, un poquito más. No mucho más. Porque es que me tiene enamorado. Porque al final se me pasa lo mismo. Ya puedes tener muchas zapatillas. Ya puedes tener mucha ropa. Ya puedes tener mucho reloje. Ya puedes tener mucho casco. Ya puedes tener lo que tú quieras. O muchas bicicletas. Al final siempre usas lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo más top o la gama más alta. Porque lo más top no quiere decir que sea mejor. A veces bajando un listón menor va más cómodo. ¿Eh? Porque puede ser el más top. A lo mejor para competir. Pero para ahí un entrenamiento diario no lo es. Pero es que este casco me tiene enamorado. ¿Por qué me tiene enamorado? Porque es que me tiene, me tiene, me tiene loco. Porque es súper cómodo, ultra cómodo. Tú te lo pones, te lo ajustas y es que desaparece el casco de tu cabeza. De tal cómodo que es. ¡Oh! Precio. 280 euros. Si no me falla la memoria. 280 euros. ¿Qué más? Dicíos. El... Las gafas. Tengo muchísimas gafas. Pero estas que tengo aquí. La Softlight Radar EV. ¿La veis? Con la lente Prince Roar. Es una de mis favoritas. Tengo muchísimas gafas. Pero las cinco favoritas, las cinco mejores gafas. Las tengo apartadas porque son las que uso siempre. Y eso es que tengo muchísimas gafas. Siempre pasa lo mismo. Por eso es lo tontiría comprarse muchísimo material. Porque al final siempre usas lo mismo. Pero bueno. Yo como soy un poco tontín. Ahí está. ¿Por qué me encantan estas gafas? Porque es que una vez que te las pones se te adapta. ¡Wow! A ver. Mirad. Mirad. Miradla bien. Miradla bien. Es que son súper bonitas. Me la voy a poner. Y una vez que te las pones. Desaparecen las gafas. ¿Por qué digo que desaparecen? Porque son ultra cómodas. Se te adapta la cabeza. Se te agarra bien. Aquí las pintas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y claro. Con la lente Prince Lord vas corriendo por la carretera. Porque solamente la uso para ir por carretera. Y ves un contacto de color. ¡Wow! Es un flipe. Porque ves cómo suben los colores. Cómo los baja. O sea. Es que parece que tenga inteligencia la lente. Es que sí. Parece que tenga vida propia. ¿Por qué lo digo esto? Porque es que hay gafas de contacto de color que tú lo ves más oscuro. O una película así. ¿Sabes? Aquí no. Aquí ves todo bien definido. Cada uno su color que le pertenece. Pero de manera para que tú visualmente lo veas mejor. ¡Wow! Me tiene loco estas gafas. Entonces, ¿qué pasa? Con este casco, con estas gafas, te las pones. ¡Wow! Y te separece. Sabes que lo tienes puesto, pero es que no las notas. Y eso es un flipe. Si tengo que ir por los caminos, entonces sí que tengo otras gafas que con este pinestral. ¿Vale? Y si tengo que ir de tarde y regresar de noche, tengo la lente fotogramática. O sea, voy bien servido en gafas también. Las gafas, no sé si me costaron 180 y pico de euros. Porque estas son más baratas. Las más caras son las fotogramáticas, que me costaron más de 200 euros. Bien. Creo que está todo dicho. Ah, no. Una cosa muy importante. Nos podemos salir a hacer de filetas sin guantes. Me compré estos guantes en duda. Me costaron 40 euros. Pero me tienen enamorado. ¿Por qué me tienen enamorado? Porque es que... A ver, no son perfectos. Porque si son guantes de invierno, pero... Yo creo que son para temperaturas entre 5 y 15 grados. Ahí están de maravilla. Si son de 5 grados, no están poquito fresquito. Pero están de maravilla. Pero claro, es que las zonas donde yo vivo, en Tarragona... Tarragona, Barralona... Es que menos de 5 grados es muy pocos días. Normalmente hacen entre 5 y 15 en invierno. Y estos guantes son súper cómodos. Se agarran al manillar que da miedo. Luego, el gel que tenemos aquí bien ubicados. Uno, dos y tres. Tú sabes lo que es ir con la fileta a toda leche por unos caminos con esos baches pequeñitos, ¿sabes? Y hace... Y notas cómo te filtran las vibraciones. Es que parece que llevas una moto. Es que me tienen enamorado estos guantes. ¿Cuántos me costaron? Como dije, unos 40 euros. Entonces... Bueno, va sumando, sumando. Eh... ¿Qué deciros? ¿Que aún te puedo gastar más dinero? Sí. En lugar de las zapatillas de 200 euros, 380. Que es el modelo superior de esta. No lo compré por el mero hecho de que no hago competiciones. ¿Vale? Entonces... Para uso diario, con esta zapatilla de 200 euros, me dijeron que iba sobrado. De hecho, voy súper bien. Y... Eh... Y con el... Bueno, y el tema de... La ropa es gama alta. Marca Robic. Tomo Tragonofe. Que es... Va súper bien. Me encanta. Me tiene loquito. Sobre todo estos bolsillos que están aquí en la parte trasera. Que... Tienen... Una solapa. Para que no pierdas nada. Y además... Te protegen en caso de lluvia. Entonces... Mmm... ¿Ropa? Eh... Más cara. Pues sí. Te puedo comprar ropa aún más cara. Pero ya está con esta ropa de gama alta. Voy súper sobrado. ¿Qué he ganado yo con todo este equipamiento de gama alta? Bueno, y con este casco de lo más top. ¿Qué he ganado? Pues he ganado... Mayor comodidad. Eh... Tejido mejor. Eh... Más transpirabilidad. Que es muy importante. Para no coger frío. Eh... Eh... Elastecidad. Flexibilidad. Eh... Y sobre todo... Menor peso. He hecho pruebas en casa con... Con cascos y ropa. Todo. Con zapatillas de gama media. Y hay una diferencia aproximado de un kilo. Un kilo de peso. Un kilo de peso. Y un kilo de peso. Eh... Es... Es... Bastante bueno en el mundo del ciclismo. ¿Vale? A todo esto. Si tienes una buena bifida de carbono. Que pesan entre nueve. O diez. O once kilos. O mucho. Pues... De bifida de montaña. Pues... De doble suspensión. Pues... Pues... Todo es un suma suma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a hacer un ciclismo. BTT. O MTB. O es duro. O de carretera. Da igual. Si vas súper bien equipado. Con una buena bici. Pues... Eh... Es una gofada. Es que disfrutas como un loco. Yo me acuerdo que... Tuve momentos malos de mi vida. Lo tengo que reconocer. Y tuve que comprarme una billeta super económica. Donde se me costaron 300 o 400 euros. En ropa de gama baja. Eh... Y... Bueno. Y la verdad que... Al final, pues... Se te quita la ganas de practicar ese deporte, ¿no? Pero cuando vas súper bien equipado. Y te lo puedes permitir. Eh... Económicamente. Pues... Eh... Es que es una gofada. Porque cada día que sales a hacer deporte. El telegrama bici. Es un súper pepino. O llámoslo una súper máquina. Porque según que país. Si escuchan pepino. O pueden pensar otra cosa. Eh... Y vas súper bien equipado. Con buen reloj, etc. Con buenas gafas. Pues... La verdad que es una gofada. Te dan ganas de salir cada día a practicar deporte. ¿Qué es lo que hago yo? Todos los días practico deporte. Yo reconozco que me he vuelto adicto al ciclismo. No me da vergüenza decirlo. Bien. ¿Por qué me he vuelto adicto? Porque me da igual el tiempo que haga. Se hace viento. Se hace llueve. Se hace frío. Se hace calor. Salgo a hacer bicicleta. Empecé de verdad fuerte hace dos meses. Porque a mí me ha encantado siempre el trail running y el running. Y las artes marciales. Y... Y... Y ahora, pues me vuelto. Está como dije. Adicto al ciclismo. Y... Y... Y ahora que un mes ya estaré recuperado de una fisura que tengo aquí. En el tendón de la rodilla. Ya se me han acertado. Bueno. Pues lo que haré es hacer otra vez trail running y combinarlo con la bicicleta. Porque la bicicleta me tiene enamorado. De verdad. Es una gofada. Eh... Pues nada más. No me enrollo más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, suscríbete al canal Sports Máximo. Ya que van a llegar muchísimas novedades. Y muy importante, sobre todo, da la campanita. Porque voy a subir esos vídeos y no te puedes perder ningún vídeo. Y esos vídeos te van a llegar con un aviso. Y tú, al final, decides si quieres verlos o no verlos. Ya que la última palabra la tienes tú. Y... Para finalizar. Si alguien cree que tengo algún interés económico. Todo lo que muestro. No tengo ningún interés económico. Soy un siempre deportista. Que lo único que hace es comprar material. En este caso, de ciclismo, en la tienda Megabicis. Y ni la tienda Megabicis. Ni la marca Megabic. Ni Pizzerizet. Ni la... Ni lo que sea. Ni otra. Ni nada. Ninguna marca me paga por hacer publicidad. Repito. Soy un siempre deportista. Que hace... Compra material. Sube vídeos. Los analiza. Y da su comentario. Su opinión. Y punto. ¿Vale? Hasta pronto. Chao. 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 Chao.